En este video van a aprender como lograr un buen 808, un kick con bajo para sus canciones de trap ya que es uno de los elementos más importantes en trap, así que vamos y comencemos Hola mi gente yo soy Krivas productor de música urbana y este es mi canal donde encontrarás instrumentales para tus canciones como también tips que te van a ayudar a sacar el mejor sonido posible desde tu home studio así que si esto es algo que tú quieres para ti, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este En el video de hoy vamos a hablar de cómo hacer un kick de trap Resulta que me han enviado muchas canciones para que yo le dé opiniones sobre sus temas y hoy en día el trap está de moda y muchas de esas canciones han sido trap y me doy cuenta que uno de los errores más comunes es la relación entre el kick y el bajo que muchas veces no es la misma y que también hay veces que el bajo cuando le cambia la nota para que vaya con la canción no suena tan bien Entonces, hoy yo les voy a enseñar una forma de que ustedes pueden hacer sus propios kicks con el bajo incluido y también cómo personalizarlo específicamente para las canciones que ustedes están haciendo para que así sus kicks y bajos suenen perfectos y también tengan un sonido único que no sean solamente la librería que descargan Para el video de hoy vamos a estar utilizando Massive para la creación del kick y el bajo Si ustedes no tienen Massive, traten de entender la idea y lo pueden aplicar en plugin como Serum, por ejemplo que es básicamente la misma teoría, pero obviamente dándole click en diferentes botones porque cada plugin es diferente, pero la técnica sigue siendo la misma Entonces, comencemos Primero vamos a darle aquí al nuevo sonido para que todo se resetee y básicamente tenemos el Massive completamente en cero y debería sonar de esta manera Ok, lo primero que vamos a hacer es venir aquí y elegir una onda senoidal Tiene que sonar así Cambiamos la posición del Weight Table que está aquí para que suene así Y este es nuestro bajo O sea, obviamente no suena como un bajo ahora, pero si yo le bajo las octavas ustedes van a ver que sí Ok, si ustedes no escuchan ahora mismo lo que está sucediendo Entonces es bueno que tengan unos buenos audífonos o por lo menos unos buenos monitores de estudio con su buffer para que puedan escuchar el bajo que está dando acá Ok, este es nuestro bajo principal Ahora tenemos que darle forma a ese bajo para que suene como un trap Ustedes se fijan que en trap el bajo no se queda pegado todo el tiempo Sino que da un golpe y va cayendo Entonces vamos a hacer esto aquí con el envelope Si se fijan, esta línea de aquí es lo que hace la forma que va a tener nuestra señal Fíjense que primero la onda sube, llega a su punto máximo y luego la onda va decayendo Eso tenemos que aplicarlo a la onda senoidal que tenemos aquí arriba Y lo hacemos de esta manera Primero bajamos la amplitud al mínimo para que comience en el punto cero, como aquí Y este envelope lo vamos a poner aquí Y esto nos va a modular este botoncito de aquí Yo lo voy a agarrar, le doy click y lo subo Y ahora el bajo va a hacer este movimiento que está sucediendo aquí Fíjense que si yo le doy a una nota Ustedes ven que él da el golpe y después se está manteniendo aquí Porque es lo que dice que haga este envelope Fíjense aquí también el volumen Da el golpe alto y luego se mantiene Ahora, yo no quiero que se mantenga indefinidamente hasta que yo suelte la tecla Sino que dé el golpe y caiga Entonces yo vengo aquí, el decay que es el decaimiento, esto de aquí Y simplemente lo bajo Y fíjense ahora como yo tengo solamente un golpe Voy a dar unos tamaños más hacia arriba para que ustedes lo puedan escuchar Ese golpe ya es el inicio de nuestro kick o de nuestro bajo Entonces vamos a ver Muevo un poco el attack para que el golpe sea un poquito más rápido Y así me da la sensación un poquito más de kick Como en trap tenemos un bajo que va cayendo un poquito lento Podemos subirle un poquito el decay y miren lo que pasa Ok, ya tenemos lo primero que es nuestro bajo para el trap Si yo vengo una octava de bajo de nuevo Ya tengo el bajo Ahora, este decay aquí nosotros lo podemos modificar a nuestra conveniencia Dependiendo de la canción y eso es lo primero Que tiene como ventaja hacer el bajo de esta manera Ya que si nosotros queremos una canción que el bajo tenga menos decay Simplemente lo bajamos O lo subimos para que esté a ritmo con la canción Otra cosa que le puede pasar es Por ejemplo si tienen esto aquí con más El voicing si tienen más números Si yo le doy play o si yo toco dos notas al mismo tiempo Sucede esto Y en un bajo nosotros no queremos eso Queremos que siempre suene solamente una sola nota Así que lo vamos a poner monofónico Y que la máxima cantidad de notas sea solamente una Así que si yo presiono dos notas Él se va a mover a la otra Ahora, si no queremos que suceda esto Que mueve lentamente de una nota a otra Vieron como pasó bien lento Aquí en oscillator aquí Movemos el tiempo del glide Para que se mueva un poquito más lento Si lo quieren completamente en cero Por ejemplo, miren aquí lo que pasa Pasa perfectamente justo cuando yo le doy a la tecla Yo no quiero que pase tan tan rápido Un poquito más lento quizás Ok, ahí está perfecto para mí Ya tenemos nuestro bajo Ahora tenemos que hacer que suene ese golpe De ese kick Y eso lo vamos a hacer con otro envelope también Y lo que vamos a hacer es ya Modificar el pitch inicial del kick Para modificar el pitch Simplemente agarramos el envelope Y lo subimos aquí Y aquí yo voy a poner, por ejemplo Que suba 24 semitonos Una octava son 12 semitonos 24 semitonos no son 2 octavas A mí me gusta mantenerlo en octava Porque así siempre va a estar en tono El kick Ahora, si yo le doy click a una tecla Ustedes ven lo que pasa ahí Ese sonido Ok Yo tengo que hacer que eso sea lo suficientemente rápido Como para que no se note un tono Pero que me dé ese golpe ¿Cómo yo hago? Igual Le bajo el decay Le bajo el level Y fíjense ahora Ya yo tengo ese golpe inicial del kick Ahora Dependiendo donde yo ponga el attack Y donde ponga Y que tanto dick que yo tenga Yo puedo modificar Que tan fuerte es ese golpe inicial del kick Y de nuevo Voy a bajar una octava más Para que escuchen como se oye de verdad En el bajo que yo quiero dar Perfecto Y ya tenemos nuestro kick y bajo más básico Que se puede utilizar en trap Ya después de aquí Nosotros podemos ir modificando Para añadirle una cuanta cosa Dependiendo de nuestro gusto Por ejemplo Si yo quisiera que Ese kick El golpe inicial Sea un poquito más marcado Tendría que agregarle un poquito más de brillo Pero Ese brillo yo no lo tengo aquí Para dar ese golpe inicial Pero yo lo puedo agregar ahora Con este ruido Este ruido blanco Igual Yo voy a poner un envelope Aquí también Para que el volumen Solo suba al inicio Solamente me dé un pequeño click Recuerden que Si yo lo pongo aquí en el volumen En amplitude Él va a hacer ese recorrido Que están viendo ahí Fíjense primero Como sería si yo lo subo Sin yo hacerle el recorrido Ese ruido Yo no lo quiero Solamente lo quiero al principio Así que yo lo bajo Y hago Que se suba Solamente Respetando Este envelope De aquí ¿Cómo yo lo hago eso? Simplemente Le doy click Lo dejo presionado Y lo subo ahí Fíjense como yo tengo ya El click inicial Ahora Lo que yo puedo hacer aquí Con el color Es especificarle al massive En qué frecuencia Yo quiero que él se enfoque Para este ruido Que estoy agregando Fíjense el cambio que hace Al yo modificarlo Ahí me parece Una buena frecuencia Para ese kick Pero siento que el ruido Es demasiado Así que lo voy a bajar Un poquito más Bien Otra forma que nosotros Podríamos modificar Nuestro kick Es Probar Diferentes tipos de ruido Por ejemplo Vamos a probar Este ruido marrón O brown noise Mira Este me gusta un poquito más Para lo que estoy haciendo Bien Ya tenemos nuestro kick Y vamos a modificarlo Para personalizarlo Para nosotros Para que sea único La canción Cosas que yo puedo hacer Por ejemplo Al yo mover aquí El web table Fíjense como yo puedo ir Saturando un poquito Ese sonido Y fíjense que yo puedo hacer Melodía con ese bajo Y tiene un sonido Muy muy interesante Quizás ahí sea demasiado Vamos a bajarlo un poquito Otra cosa que yo podría hacer Es separar Ese golpe inicial Del resto del bajo Para yo poder Tratar por separado El golpe inicial Y el bajo ¿Cómo yo lo hago? Simplemente le quito El pitch Aquí Click derecho Off Y activo aquí Y activo aquí El segundo Oscillador Vuelvo y elijo La misma onda Aquí Igual le bajo Le bajo la posición Le bajo la intensidad Y agarro No Quizás Tratar una diferente Para yo poder tratar Por separado Vamos a tratar Con una diferente Igual aquí Le bajo El attack Le bajo el decay Igual Para que sea algo Súper Súper rápido Lo pongo aquí Y ya lo subo Voy a desactivar El oscilador 1 Mientras tanto Para yo escuchar El golpe Que yo acabo de hacer Ok Ahora sí Yo agarro Aquí El pitch Lo subo 24 Que era donde Lo tenía antes Y ya tengo Mi golpe Separado De mi bajo Al tenerlos Los dos juntos Tengo esto Ahora Que es lo interesante De esto Que yo por ejemplo Puedo subirle la saturación Solamente a lo que sería Mi kick O puedo subirle la saturación Solamente a lo que sería El bajo O los dos Ok Otra cosa que podríamos hacer También Es agregarle Ya compresión Agregarle saturación De tubo Y todas esas cosas Para hacer que el kick Suene mucho más compacto Con mucho más armónico Y también Otro sonido interesante Como por ejemplo Agregarle aquí Un tubo clásico Y fíjense Que ya Nosotros podemos trabajar Diferente el sonido Y cada kick Cada bajo Va a sonar diferente Dependiendo de lo que Nosotros queramos En el momento Yo les recomiendo Que utilicen esta forma Porque así El kick y el bajo Siempre van a sonar acordes Y siempre van a poder Tener un sonido Diferente No igual Al de todas las canciones Y con solamente Mover un poquito Aquí Ya es un kick Y un bajo Completamente Diferente Entonces inventen Un poco con esto Y yo voy a estar aquí Moviendo una cuanta cosas Antes de irme Para que ustedes vean Que tipo de cosas También pueden lograr Ya saben Si les gustó Denle me gusta Suscríbanse Si todavía no lo han hecho Y nos veremos Para la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!